¡Ey tú! ¡Que te quede claro! ¡Aquí vengo yo! ¡Distinto! ¡Es él! ¡Muévete, muévete! ¡Chiquita! No olvidaré que tú fuiste mi único amor y que fuiste dueña de mi corazón Tampoco olvidaré jamás lo que pasó, donde jurábamos nunca separarnos Donde jurábamos nunca separarnos, pero fue el destino el que nos hubo mal Tú te fuiste de mí y nunca volviste, te clavaste aquí, aquí en mi corazón Siempre tú vivirás en mis pensamientos, siempre tú vivirás en mis pensamientos Te clavaste aquí, aquí en mi corazón, y no puedo olvidarte ¡Ay, Cholita! ¡Yulinho Fernández! ¡Tú sentí que me hubiera hecho canción! No olvidaré que tú fuiste mi único amor y que fuiste dueña de mi corazón Tampoco olvidaré jamás lo que pasó, donde jurábamos nunca separarnos Donde jurábamos nunca separarnos, pero fue el destino el que nos hubo mal Tú te fuiste de mí, tú te fuiste de mí y nunca volviste Te clavaste aquí, aquí en mi corazón Siempre tú vivirás en mis pensamientos Siempre tú vivirás en mis pensamientos Te clavaste aquí, aquí en mi corazón Siempre tú vivirás en mis pensamientos Te clavaste aquí, aquí en mi corazón Siempre tú vivirás en mis pensamientos Estudio Quiero dulce Quiero dulce Por favor